Bueno, pues yo lo único que voy a hacer es el Grand Prix, no sé si lo conocéis, no sé si lo conocéis, entonces lo primero que vamos a hacer es organizar más dos grupos de 15 personas, más o menos, la mitad de la clase de Pablo y la mitad de Pablo. Por favor, si lo podáis hacer ya. Vale, ahora vosotros mismos vais a llevar fetos, ahora cojáis un feto cada uno, y necesito que por favor me ayudéis a colocar materia porque son muchas cosas y deben ser trato. Aquí necesito una cochulita grande, justo aquí, y otra delante de la portería. Y aquí necesito 3 barcos suegos, 15 cuerdos, están allí, y 20 barones de 1 a 1. Por favor, no. ¡Gracias! Y yo! ¡Gracias! 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 ¡Bajadlo! ¡Ya está esta esta! ¡Ya, mira! ¡Bajadlo! ¡Que da igual que... ¡Lleváis dos minutos! Ya está. ¡Ya está! Bájate, Cati. Bájate, bájate, que si no hay comida. Ahí va. Ahí va. Bájate, Bájate. Bájate, Bájate. Bájate, Bájate. Bájate, Bájate. Bájate, Bájate. Bájate, Bájate.